Bueno, y a continuación vamos a escuchar al director regional de tránsito para escuchar algunas recomendaciones que son importantes. En esta época de lluvias debemos ser mucho más pacientes, pero sobre todo prudentes. Escuche las recomendaciones para evitar accidentes. Si usted va a conducir por las diferentes vías que conectan la zona sur con la ciudad, por favor, y si está lloviendo con más razón, utilice las luces. Las luces pueden indicar al conductor que está delante de usted que usted se encuentra detrás y puede evitar algún tipo de hecho de tránsito. La distancia prudente, tres segundos contando desde un punto fijo que usted establezca o de otra forma aproximadamente unos 10 a 15 metros que es la distancia prudente, reitero, cuando tú estás a unos 50 o 60 kilómetros por hora. Es muy importante el hecho de que tú tengas la refrigeración interna adecuadamente adaptada. Los vidrios se empañan porque existe humedad al interior. Si tú abres los vidrios es posible que te mojes. Entonces lo que hacen los conductores es utilizar el sistema de refrigeración que esté correctamente adaptado. Los limpia para brisa tienen que estar acordemente adecuados. Tienen que estar nuevos, Richard, para que tú no puedas tener ningún problema.